Hola, ¿Qué tal? Amigas y amigos, seguidores del canal Convocatorias en México, bienvenidos sean un video más de este canal. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Me gustaría tener el honor de saber desde qué parte de la República Mexicana ustedes nos escuchan. Amigas y amigos, les traigo la siguiente información sobre esta convocatoria de la beca Santander Estudios, apoyo a la manutención dos mil veintidós. Amigas y amigos, les traigo la información de esta convocatoria que hace, acaba de salir, de hecho, fue el día veintiuno del mes en curso, donde esta beca aporta y tiene un apoyo de un beneficio de nueve mil pesos en una sola exhibición. Así que, amigas y amigos, pues voy a ser muy claro y muy específico con esta información. Y también hay una duda que tienen todos ustedes que ya reciben la beca de jóvenes escribiendo el futuro. Y si pueden solicitar esta. Así que, amigas y amigos, ya se los diré, pero primero pasamos a ver la convocatoria en específico. Voy a ser muy claro y muy específico. Esta beca, el programa de beca Santander Estudios, apoyo a la manutención dos mil veintidós. En lo sucesivo, el programa es una iniciativa de Grupo Santander enfocada en apoyar a los estudiantes mexicanos para que continúen de manera exitosa sus estudios en educación superior. El programa está dirigido a jóvenes que se encuentren realizando sus estudios en educación superior técnica, licenciatura, maestría o doctorado. En alguna institución de educación superior pública o privada. Punto importante. Aplica para instituciones públicas y instituciones privadas. Así que, si esa es una de las primeras dudas que todos tienen, esta convocatoria, esta beca es general. No importa que tú vayas a una institución privada, puedes aplicar para poder participar y obtener esta beca. También, ser estudiantes mayores de dieciséis años que se encuentren realizando estudios en educación superior técnica, licenciatura, posgravo o doctorado, en alguna institución de educación superior pública o privada. Ser estudiante que cuenten con el treinta por ciento de los créditos en sus estudios actuales. Eso es un punto muy importante, ya que estoy seguro que va a haber algunos que acaban de iniciar y van a preguntar si pueden solicitar este beneficio. Así que, para que puedan obtener y solicitar este beneficio, participar a esta convocatoria, ustedes tienen que ser estudiantes que ya cuenten con el treinta por ciento de los créditos de sus estudios actuales y ser estudiantes regulares con promedio mínimo de ocho. Pero sí hay que tomar muy en cuenta de que posiblemente haya alguna selección en cuanto al promedio, o sea, que le den prioridad a los promedios más altos. Eso nada más es como un punto de vista. Pero lo importante es que si cuentas con un promedio mínimo de ocho, puedes participar. Y como ya lo mencioné, el programa cuenta con un apoyo de manutención de nueve mil pesos que ayudarán al alumno a continuar con sus estudios a nivel superior. Las becas disponibles que van a otorgar son doscientas. El recurso correspondiente de la beca será entregado de manera directa a la universidad de origen, siendo la universidad la responsable de depositar en una sola exhibición el monto a cada uno de los alumnos beneficiados. Las inscripciones al programa estarán abiertas hasta el primero de mayo del dos mil veintidós. Ustedes interesados e interesadas deben cumplir con los siguientes requisitos que voy a compartir y documentos para realizar su aplicación. Historial académico actualizado emitido por servicios escolares de la institución de procedencia, que es el CARDEX, que compruebe el treinta por ciento de créditos cursados y con un promedio mínimo de ocho. Serán considerados como válidos formatos digitales descargados directamente de la página oficial en su de su institución. Credencial de estudiante vigente emitida por la institución donde cursa sus estudios en caso de no contar con una credencial del estudiante será considerado como válido un documento emitido por la institución de procedencia. Así que si ustedes no tienen credencial porque de repente la hayan extraviado o así, pues aquí tienen el punto válido que les harán válido el documento emitido por la institución de procedencia. Lo siguiente es la realización de curso introducción a las habilidades digitales. Una vez finalizada la inscripción en la plataforma, el postulante recibirá su clave de acceso para el sitio que es este que tenemos aquí. Miren, voy a dar clic y directamente me va a mandar esta parte. Aquí están, miren, habilidades y competencias clave para el mundo profesional. Bueno, seguimos con lo siguiente. Y así, certificarse en este curso y poder avanzar en la ronda de selección. Este curso cuenta con duración de ocho horas y es una formación básica en temas de la nube, ciberseguridad, internet de las cosas, big data, inteligencia artificial, realidad virtual y aumentada e impresión 3D. Una vez que el postulante se registre, contará con siete días naturales para concluir este curso y emitir su certificado para que el sistema detecte su término. Lo siguiente es exposición de motivos. Al momento del registro, el postulante contará con una casilla para el registro de su exposición de motivos con una extensión máxima de 280 palabras. Una vez realizada la aplicación con la totalidad de los requisitos cubiertos, los postulantes pasarán a la ronda de selección, dicho proceso que considerará los siguientes puntos. Resultados de curso, que es introducción a las habilidades digitales, el 40%, se considerará la calificación final reportada de dicho curso, siendo los mejores promedios los que acumularán más puntos para ser seleccionados. Promedio académico del 30% válido a través del CARDEX, historial académico cargado al momento de la inscripción en el sitio que tenemos aquí. Como verán, si damos clic aquí, directamente vamos a llegar a esta parte, ya que aquí tenemos la información de inscripciones abiertas que inició el 21 de febrero del 2022 y finaliza el 1 de mayo del 2022 a las 23 horas. Ok. La evaluación de solicitudes será el 1 de mayo hasta el 6 de junio del 2022 y la selección de candidatos que será oficial será el 6 de junio del 2022. Y aquí solamente ustedes tienen que crear su usuario en caso de que no se hayan registrado. Miren, solamente hay que dar clic aquí y les comento que ustedes pueden solicitar esta beca. Si ustedes están recibiendo la de jóvenes escribiendo el futuro, les comento que sí pueden solicitar esta beca. Así que si esa era su duda, les confirmo que sí se puede solicitar, ya que la beca Santander no es de gobierno. Así que aquí les piden datos personales, datos básicos de todos ustedes para que puedan inscribirse en este punto y registrarse. Muy bien. Así que, amigas y amigos, tienen hasta el 1 de mayo del 2022 para que puedan inscribirse. Les voy a compartir el enlace en la descripción del video para que puedan acceder de una manera fácil y sencilla y poder realizar su registro o leer la convocatoria más a detalle cuando dispongan de su valiosísimo tiempo. Nos vemos en el siguiente video y cualquier duda, aquí estamos para todos ustedes. Hasta pronto.